de otro tema es, ¿cuál es su opinión acerca de las acusaciones de que el delegado en Guerrero, Pablo Almícar Sandoval, usa los programas sociales en su beneficio? Es decir, promueve su imagen para ser un posible candidato a la gobernatura de Guerrero. La denuncia viene incluso de un legislador federal de Morena. Sí, no debe de hacerse eso, tampoco significa que lo haga, no estoy afirmando que lo haga, eso tiene que ser la autoridad competente la que lo verifique y si es cierto sancione. Eso no se debe de hacer. Lo que debe de tenerse en cuenta es que vienen elecciones, no hay que dejar de considerar ese factor, porque no es tampoco raro que sea del mismo partido el servidor público que lo esté denunciando. Ahora van a haber muchas denuncias de ese tipo, hay que nada más cuidar. Que se apeguen a la verdad, que sean reales, que no se politice. Yo no voy a meterme, ni voy a permitir que nadie, sea del partido que sea, utilice programas sociales, lo que se hacía antes, eso ya no. Entonces, todo eso debe desaparecer. Dice que la autoridad tendría que ver si sí es cierto o no es cierto la denuncia que hace este diputado. En este caso, debería de excusarse la titular de la Secretaría de la Función Pública. Hay otras instancias, no solo es la Función Pública. Pero si las quejas están siendo enviadas ahí. Bueno, que envíen las quejas a la Procuraduría Electoral, que todas las quejas que se reciban ahí en la Secretaría de la Función Pública se turnen a la Fiscalía de Delitos Electorales, que es autónoma la Fiscalía. Que quien sienta que no está actuándose bien en la Secretaría de la Función Pública, a la Fiscalía. Y seguir denunciando. Sea que sea, nosotros padecimos de fraude electoral. Quien estaba ahora de presidente de México fue víctima del fraude electoral varias veces. Me robaron la presidencia de la República. Porque fuimos víctimas del fraude electoral. Y que se entienda bien. No se lucha por cargos, se lucha por ideales, se lucha por principios. Que nadie se confunda que es lo mismo. Van a ir por un tubo. Porque eso ya cambió.